Y es que hermano, ¿a dónde vamos a ir? Yo le digo que el único lugar donde Dios ha depositado la paz es la iglesia. En el Antiguo Testamento había un lugar de reunión, el que no iba, a ese lugar de reunión no le caía agua en su casa. Y cuando le digo que no le caía agua, era que se le secaba el pasto, se le secaban las flores, no había frijoles, no había maíz, porque Dios no se había agradado de ellos. Pero dice Isaías, pero me buscarán, dice, y me van a encontrar cuando me hablen de todo corazón, porque Dios está buscando esos adoradores. Tengo una alabanza para bendecir el nombre de Dios y para saludarlo a usted también. Aleluya. No sé cómo me voy a ir porque hace años que no canto esta alabanza, muy conocida, pero Dios es grande que nos puede ayudar. Aleluya. Aleluya. pero esta vida siempre en alguien va a tallar. De verdad, si nos volvemos a pensar, estando acertando algo que ahorita no parece ser, pero nadie tiene la solución. Y amar a un cielo que vendrá de mí Yo sabré cuando este mundo olvidará Todo brillando, todas las ansias Porque tu amor, todo llegará Volverá y volverá, yo no sé Quiero volar en mi mansión Quiero oír mi corazón decir que ya me he perdido Volverá y volverá, yo no sé Y mi amaya se desespera por morar Quiero oír mi corazón Quiero oír mi corazón decir que ya me he perdido Un poco más y el que vendrá hasta venir Y el problema de este mundo se enterará Quiero oír mi corazón decir que ya me he perdido Volverá y volverá, yo no sé Y mi amaya se desespera por morar Quiero oír mi corazón decir que ya me he perdido Y es que lo habíamos agarrado por allá bien arriba Y nos costó bajarnos Pero bien, es para la gloria de Dios que siga bendiciendo a su pueblo Y es que él está más cerca De cuando creímos Dile a tu hermano, él está llegando A ver, dígas Pero dígaselo así, como que usted lo cree también Dígale, él está llegando Dígale otra vez, él está llegando Mira a tu alrededor Y mira que él está más cerca Que cuando creímos Así dice la palabra de Dios Dar un aplauso a Dios A Jesús Él vino a morir por mí Pero también vino a morir por ti Cuanto lo alaban Aleluya Dios es un Dios maravilloso El próximo sábado Cultura de Cautas